Donde sea. Con amigos de nosotros y colegas de esas fiestas nocturnas, salseras, medio, así como medio clandestina divina. Yo desde el otro lado digo, tienes todo el derecho a tener foco porque yo no me he pelado ninguna excepto la de siempre. Yo sé, además te veo a ti en esos planes. Yo siempre he tenido una circunstancia o un compromiso alterno que no me ha permitido. No vas a estar hablando así del bebé. No, yo no he dicho nada de bebé ni de esposa. No, mentira. No, compromisos y situaciones. Quién sabe cuáles son. Pero yo sé que me voy a sacar esta espina. Yo voy a ir a la clave. Oye chicos, qué alegría tener en línea a Anel Sarmiento, parte del equipo organizador, además es músico, cofundador de Bajo el Árbol y productor de La Clave, que es esta fiesta que organiza Bajo el Árbol y Papillón Estudio Creativo. Daniel, querido, Rodrigo Lazarte y Oscar Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás, bro? Bien, muy bien. Gracias por llamar, porque estoy allí en pleno proceso ya final, detalles finales para las fiestas. La gran fiesta de la salsa, como lo hemos llamado nosotros, para dedicarse a esa salsa caraqueña, a ese sonido bien, bien, bien caraqueño, bien venezolano, con una banda que tiene muchos años tocando, como va a ser en esta oportunidad Magia Caribeña. A mí me parece maravilloso, y sobre todo porque creo que una de las grandes, a ver, es como difícil de contextualizar, pero la salsa estaba como ubicada como si la música tuviera algún tipo de ubicación social específica. Y la música es música, y está hecha para disfrutarla por quien le provoque. Y la clave ha generado un espacio en el que simplemente, si a ti te gusta la salsa, puedes ir. Y puedes ir a una fiesta cool, organizada cool, de donde puedes ir a escuchar, bailar o estar y pasar un rato fino. Y creo que esa es la gran fortaleza que han logrado, Daniel. ¿Cómo sale y cómo empieza este proceso en el que llegaron a este concepto? Bueno, me encanta esa introducción que acabas de hacer, porque así mismo sucede. Fíjate que el año pasado, cuando Cheo Pardo estuvo de visita en Caracas, él nos pregunta, mire, ¿qué sitio es bueno para bailar salsa? Y de una contestamos, bueno, San Agustín, que es el barrio salsero por excelencia de Caracas, lo llevamos una noche a bailar en un sitio que les dicen Las Lavadoras. No sé si lo conocen, pero es algo muy cómico. Muy pintoresco, claro. Muy pintoresco. Y la pasamos también ahí, y luego caminando, viendo los murales y conversando él y yo, dijimos, oye, deberíamos poner música aquí en algún momento. Entonces surgió la idea de San Agustín de hacer unas fiestas los 6 de enero, que es el recibimiento de la bendición del son, y nos invitaron a poner música. Por supuesto, yo puse Sky, puse reggae, puse Rocksteady, pero él se dedicó a la salsa, y ahí es donde nos dimos cuenta que, o sea, que no importa quién esté allí, o sea, de dónde vengas, cuál es tu afición musical o lo que quieras, pero la salsa siempre nos termina uniendo. A los más rockeros tú los ves bailando salsa en una fiesta. Claro, el rockero que no aprende a bailar no lleva vida. El rockero tiene que bailar salsa. Eso se entiende temprano en la vida. Eso está en las escrituras, Danel. Te quedas solo, te quedas solo que no bailas. Entonces, bueno, definitivamente decidimos, ya teníamos decidido que queríamos volver a las fiestas, porque queríamos hacer con Bajo del Árbol. Nos unimos entonces con Papillón Laboratorio Creativo, y conseguimos una casa maravillosa que está en pleno bosque. Nos decimos mucho la información, dónde está, para que la gente... Exacto, eso es lo sabroso. Me encanta esa locura. Eso es lo sabroso, no lo digas, Danel. Pero les puedo decir, fíjate, les voy a decir cosas así alucinantes. En el sitio está el aire libre, muchos árboles. Tenemos una quebrada con un puente encima. Tenemos comida, bebida, y además un estacionamiento interno donde tú llegas, entregas la llave y vas a bailar, y te devuelves, y te entregas la llave y te vas a tocar. Fantástico. ¿No hay pollo con hayaquita? Es lo único que falta. No, no, y de hecho no hace falta, porque ya dijo que a ver comida, a ver refrigerio, a ver de todo. Bueno, pero volviendo al tema, cuando dices de la identidad caraqueña, porque son dos cosas. Una, como esa falsa creencia como de separación, tal vez de estratos, que implica la salsa, pero también es verdad que el caraqueño, la ciudad, o sea, Caracas es salsa, y que estamos muy fallos en cuanto a propuestas. O sea, ya quisiéramos ser, no sé, quisiéramos ser como Cali. O sea, que cada rincón es un rincón salsero. O sea, pero bueno, aquí está la clave. Con toda una ciudad orgullosa de un sonido que la identifica, que creo que es la otra parte. Lo otro también es que en la ciudad, en Caracas, los sitios emblemáticos de la salsa, como el maní, desaparecieron. Y entonces, claro, si tú quieres oír salsa, cualquier discoteca te puede poner salsa. Pero la cuestión está en verla en vivo. Cuando tú quieres verla en vivo, son pocos los locales que quedan para bailarla en vivo, que es lo que de verdad disfruta la gente, ese contacto con la música viva. Y lo otro es que le estamos dando como un realce a esa parte, que tanto le hacía falta a los músicos. O sea, los músicos de verdad necesitan expresarse en sitios idóneos, ¿no? Claro. No cualquier sitio pequeñito, así, incómodo, sino que, bueno, estamos en un sitio amplio, abierto, espacio natural. Y eso lo agradecen mucho los músicos y el público. Claro, es que te lo digo yo como empezaba a modo de broma, pero también es muy real el nivel de desespero visual que me da no estar ahí. Cuando he visto que arman esas congas en ese espacio como de paraíso tropical nocturno, parece como un videoclip, ¿no? O sea, es un escenario como de una película. Pero llévame, Daniel, llévame de la mano, Daniel, por cómo es la experiencia desde el momento que dejé las llaves, porque tenemos entendido que hay música en vivo, pero también va el set de DJs. Entre los DJs va a estar Horacio, Horacio Blanco. Así es, así es. Fíjate, cuando llegas al sitio, entregas la llave a tu carro, subes unas escaleras y te encuentras con una introducción a un bosque, un bosque que es nuestro hábil, hermoso, y ahí mismo comienzas ya la experiencia, porque va a estar, ya está, The Electric Baby, que es uno de nuestros DJs que tanto grabamos, pero pone música de una manera increíble, y va a estar Horacio Blanco con una selección especial. Yo creo que él va a ir muy dedicado a Fania también, porque este año se celebran los 60 años de Fania, y lo estábamos conversando. Pero él quiere experimentar también con lo que va a poner. Entonces, bueno, ya la experiencia musical te da la bienvenida. Después tienes sitios para comer, sitios para beber. Tratamos de que no haya colas en ninguno de los puntos, para que la gente esté bien fresca y bien cómoda. Y también te vas a encontrar con arte, porque esa es la otra parte que a nosotros nos gusta integrar, arte, diseño. Entonces hemos tenido invitados que hacen lámparas, gente que hace pintura, gente que hace videos, audiovisuales. Y en esta ocasión tenemos un invitado que es un escultor que se llama Mastermind. Mastermind es un escultor que hace unas propuestas de arte como de seres espaciales, pero grandes, grandes. Utiliza un formato grande. Y él es muy reconocido en Europa y sobre todo en Japón por lo resto de los cómics, de los que son las cosas espaciales. Ok, un águara de locura. Me encanta. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tienes esa parte visual, que tienes los visuales también que está invitado Juan Olmedillos, el que ustedes conocen de los Mentas. Bueno, también es un artista visual y va a estar proyectando allí sus visuales que están dedicadas a la salsa también. Ah, qué brutal. Ahora, nos falta un solo detalle. ¿Dónde la gente compra las entradas? Porque así es que se van a enterar en dónde y cómo llegar hasta el lugar maravilloso en el que sucede la clave Caracas, esta fiesta maravillosa también de Baja Baja Baja. Mira, la entrada es muy sencilla. Ticketplate.com, ahí llegas, entras, tienes varios formatos para pagar de cualquier manera y antes de la fiesta te va a llegar una dirección con una ubicación o un mapa y hasta un video de cómo llegar a la fiesta. Es como Fight Club, pero sin pelea, solo baile. Solo se habla de pulir la hebilla. Solo se habla de... Regla número uno. Y es como, no le digas esto a nadie. Ni bien. Y la gente no lo dice para que sea un club. Claro. Increíble. No, maravilloso. También redes, Daniel, para que nos digas por ahí para seguir empapando. Claro que sí. Está Papillón, laboratorio creativo, que es una de nuestras compañeras socias en esta locura de la clave. Y Bajo el Árbol, que ya tienen un reconocimiento bastante legendario ya en Caracas, en las fiestas, a lo que son al aire libre. Esas son las dos redes. Perfecto. Bueno, este 2 de febrero es la próxima edición, este viernes. Quiere decir eso. Pasado, Milana. Ticketplate.com para las entradas, arroba la clave Caracas y arroba Bajo el Árbol. Vamos. Yo voy. Yo ya lo tengo anotado. Vamos, vamos. Así que nos veremos allá, Daniel. Gracias, Daniel. A ustedes, una plaza. Vaya, brodera. Daniel Sarmiento. Lo conocerán por... De su orden público. De su orden público, pero también esta faceta de cultores de la música y la rumba. Vamos al sábado. Me encanta. Vamos al viernes. Vamos al viernes. Y salimos el sábado. Sí, es bastante probable. Esa es la idea. Esa es la idea. Bastante probable. Es absolutamente probable, Rodrigo. Sí, totalmente. Vamos a escuchar mientras tanto el grito de musiquita, aire pelusa. Nervios de acero. Partidazos por La Mega. Donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar.